Cuando yo te vi tan sexy, no pude parar y fui la... Oye, Guela, escúchate esto Lo que estoy haciendo es, y lo que no es, pa'l cazacón Agita el culo, 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 y con este ritmo lo mueve bien duro Si no quieres escucharme, cabrón, pues apaya el labio Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y te arriba, y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y te arriba, y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y te arriba, y yo con tu amiga Lo que se vuelve cuando suena el candiletre La tuya está llena y la disco llena es solidera, yo ando en coqueteando Hoy soy de seguro que voy a encontrar lo que hay en un aguacano El bajo de tu me suena como el Hoy una gatita me llevaré Que la luna mueva el Blam blam, blam, leme, ah Leme, leme, ah Blam blam, blam blam, blam 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 Desde que me peria pa' tu, desde que me peria pa' tus vecini Ella se revela No quiere novia, quiere vacilar nama No queda nadie que le este diciendo nada Ningún popo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa de donde va No quiere novia, quiere vacilar nada No queda nadie que le este diciendo nada Ningún popo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarlo a nadie Lento, lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento, lento Ella te menea en culo como natillas Aquí las bolas se te meten de cha Están en barro tomándose fuerte en el compás Está borracha en la cuneta Se tiende pa'l piso, se le sale una teta Sácatela, 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 sácatela Mamá, 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 mamá Sácatela, 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 sácatela Mamá, 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 mamá Dice, pasa la mano si te pichas Trigalo fuerte si te pichas Pasa la mano si te pichas Trigalo fuerte si te pichas La diferencia entre ustedes y nosotros es que Nosotros somos simplemente los maravillosos Y otra, y otra vez Se hace el reveló del novio Y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short Y vino a la disco a mover Rebote ese culo, 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 culo Puti, 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 puti shark, la moaga Puti, 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 puti shark, la moaga Dale, 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 dale Pájano, súbelo, pájano, sube, bella que, bella que, bella que entro, bella que entro Pájano, súbelo, pájano, súbelo Bú, bú, tú, raca tabú Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut Pa' llegar al baricapsuleando con la crew Arranco con un chiqui con un par de lobas Tu huacha plaza al piso cuando escucho a él no va Siempre cortita, quito, no compro con moda Por todas mismas balan, vos venís y te roban Las privitas me llaman, tamo chelo Metiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, 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 tamo chelo Las privitas me llaman, tamo chelo Metiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Dame una señal para pegarme Dame una razón para acercarme a ti Sabes que no puedo aguantarme Yo pierdo el control cuando me miras así Desde que yo te vi Solo pienso en tocarte Si me dices que sí Yo no lo voy ni a pensar Desde que yo te vi Solo quiero besar Si me dices que sí Regálame una noche, una noche la más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido maná Si después no me llamas, baby, no pasa na' Dame direcciones Regálame una noche, una noche la más Yo solamente quiero una oportunidad Si puedo hacerte mía, yo no pido más na' Si después no me llamas, baby, no pasa nada Dame direcciones Papi, el mati me sobran razones Ya no hay tiempo, no me quedan opciones Tengo que perrearte en varias canciones Pues mami, toma pa' que te enamores Déjate mis brazos todas de florene Ahora no me sale por rumores Si tú misma pusiste las condiciones Ey, ni que solamente esto era como un día Porque más ahora que yo se activo Si más de mí se me pone agresivo En los días que tú ibas a sentir Amas, nunca cambió Me tenturo, LC Cuatro veinte en la mía Par de vela encendida Ella'm mala y atrevida 都'í fumando Rosalía Invirtiendo regalías Yo no hablo porquería Pa' sonar en la avenida Mi panita con la fría Yeah Ella no quiere rosa Ella se trepa y me lo mueve, me lo mueve, me lo mueve Ella se trepa y me lo mueve con un club de gasolina Siempre hay otros virados que sumamos las listas Pero si pregunto a mami voy a decirle que soy turista, yeah El party santo, el party santo En una mano un vaso y en la otra tengo un blunt, tengo un blunt Es por pena clandestina, se mueve ese chapón Tiene cara de buena pero es lo que es una santo Papi lo que siempre sucede, muere de dos colores, de dos clases Bien rica, chavos con cojones, mintiendo canto Espérate, 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 nene Vamos con esta mujer a mover la chava, a ver qué es lo que es con ella, dale Estamos al garete, prenda y pasa Fue que lo pinchamos la nota la tengo en alta, ey Shorty ponete maldita y de espalda Que voy a castigarte y después a tumbar la casa Prenda y pasa, prenda y pasa Prenda y que de espalda, que de espalda, que de espalda Prenda y pasa, prenda y pasa Prenda y que de espalda, que de espalda, que de espalda, que de espalda Prenda y que de espalda, 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 que DJ Keku, blando boy, yeah, blando bato